Hablar de el cerebro a muchas personas nos parece que es un viaje a un mundo que lamentablemente desconocemos. Un órgano importantísimo, gracias a él también estamos vivos, somos quienes somos, pero no sabemos exactamente de qué se trata. Por eso aquí en Vejez Creativa trajimos al experto de expertos en cerebro, que es nuestro queridísimo doctor Eduardo Calixto, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias Eduardo por estar aquí. Es un honor y un gusto. El experto en cerebro, porque fíjate que increíble, ¿no? Lo traemos aquí todos los días, pero sabemos muy poco, muy poco de su funcionamiento. Por eso yo te proponía que hoy habláramos del cerebro femenino y del cerebro masculino. Por un lado se habla de que grandes diferencias, y por otro hay otras corrientes que no son iguales, no es cierto, es educación. ¿Qué nos dicen las recientes investigaciones? ¿Qué datos nos puedes compartir? Sí, hay una gran diferencia en cuanto a la anatomía, la fisiología, la neuroquímica y la manera de interacción del cerebro con lo social y el determinismo recíproco de lo que aprendemos de la sociedad en relación a cómo nos comportamos y cómo damos conductas. Entonces, sí queda muy claro que sí hay algunas diferencias que son muy puntuales, pero con esto, y lo quiero marcar, que no hay determinismos. En ciencia puede ser, y lo vamos a ver en un momento, cuando alguien me diga, oye, es que yo soy hombre y parece que tengo cerebro de mujer. O yo soy mujer y, de verdad, yo hablo y hago cosas como hombre. Vamos a hablar del 87% de la población que se comporta, desde el punto de vista, epidemiológico, y habrá quienes están en sus excepciones, pero la gran mayoría de las personas tenemos esta particularidad, Pati. Diferencias anatómicas, funcionales y neuroquímicas. A ver, anatómicas, funcionales y neuroquímicas. Así es. Anatómicas. Anatómicas. Las mujeres, por ejemplo, tienen estructuras, más estructuras cerebrales, más grandes que los hombres. Por ejemplo, el hipocampo, sitio donde se memoriza, se aprende, se pone atención. Entonces, por ejemplo, si ponemos a hombres y mujeres para poner atención, alrededor de los 21 minutos los hombres empezamos a papalotear. Ey, Eduardo, te estoy hablando desde aquí. Ah, sí, sí. Los hombres nos cuesta más trabajo poner atención por largos periodos. En cambio, las mujeres ponen atención por más, digamos, tiempo prolongado y pueden hacer una secuencia de memoria de las palabras clave que escucharon en los pasados 30 minutos. Entonces, nos damos cuenta que una mujer, sí, al tener el hipocampo más grande, digamos, si ustedes me lo permiten, es el disco duro de la computadora. Es más grande, más extenso, tiene más espacio. Y una plasticidad neuronal, que es la adaptación a un evento, más rápido. Entonces, detectan con mayor precisión la manera como cantamos el lenguaje. No es lo mismo de, sí, pati, ah, sí, pati, ah, sí, pati. Y entonces, aunque el sí, pati es lo mismo, ustedes inmediatamente dicen, a ver, a ver, a ver. Tu tono me dice. Tu tono no me está gustando. Me estás dando el avión. Por ejemplo. Me estás haciendo a un lado. Ya me estás haciendo enojar. Entonces, los hombres no tenemos esta particularidad tan, digamos, señalada. Por otro lado, la atención del hipocampo, de esta prosodia, de este entendimiento del lenguaje, también nos hace recordar. Y, por ejemplo, las mujeres tienen un oído y una memoria más musical que los varones. Cosa que también uno se queda pensando, ¿y cómo es posible? Nada más para señalar algo muy interesante. Los varones, cuando escuchan una voz muy aguda, que no es tu caso, pati, pero cuando una mujer les está hablando, minuto 23, 24, 25, se empiezan a cansar. Y le dicen, a ver, estamos discutiendo. Sí, claro. Entonces, ¿en qué quedamos? Vean ustedes la particularidad de que la gran mayoría de los hombres así de, pues, en lo que dijiste, ¿qué dijiste? Y te repiten muy bien los primeros 10, 15 minutos, porque a partir del minuto 19, 20, se cansaron. Y esta es una parte de entendimiento. Dios santo. Para que los niños, porque los mandamos a la escuela. Y en especial los varoncitos dicen, bueno, es que Eduardito no pone atención. O sea, el niño se la pasa de platicando, sin darse cuenta que desde aquí, desde que somos pequeños, los varones nos cansan las voces agudas. Y este es un punto esencial, porque incluso a la manera de cómo discutimos y cómo hablamos, la voz aguda nos cansa más rápido a los hombres. Entonces, hipocampo, ¿no? El cuerpo calloso, que es una estructura que del hemisferio derecho al hemisferio izquierdo se comunican, y del izquierdo al derecho, entonces es un puente de comunicación entre el creativo, lógico, congruente y objetivo, que es el izquierdo, que entiende el lenguaje, al ensoñador, el que, ¿qué estaría pasando si estuviera ahorita en Cancún? ¡Ey, Eduardo, te estoy hablando! Y me traes a la realidad y entonces se comunican los dos hemisferios, izquierdo y derecho. Las mujeres tienen 23% más grande esta comunicación, por eso son multitasking, por eso están hablando, y por eso pueden estar regañando y al mismo tiempo viendo qué está pasando del otro lado, si van a dar vuelta, le pueden cambiar al radio en el coche, pueden estar haciendo una cuenta. Y nosotros los varones nos perdemos y hasta le bajamos al volumen del radio así, ¿de qué estoy haciendo, no? Nos cuesta mucho trabajo interactuar, tres cosas a la vez, las mujeres lo hacen con mayor facilidad. Yo sé que muchos que nos están viendo van a decir, yo también puedo, ok, pero usted lo fue poco a poco diseñando y lo fue haciendo, entonces lo puede compensar. El área tegmental ventral, el sitio donde se genera la liberación de dopamina, que está aquí al centro, libera el neurotransmisor más, digamos, importante para sentirnos felices y contentos, dopamina. Esta estructura es 75% más grande de las mujeres. Dentro de toda la diversidad de que explica esto, uno, nada más lo voy a, bueno, vamos a poner por tiempos, uno, la mujer su orgasmo dura de 10 a 12 segundos promedio, orgasmo coital, orgasmo intenso, orgasmo... Completo, integral. Y además que si una mujer se sigue sintiendo excitada, puede tener otro y otro y otro. Al hombre, lomo plateado, todas mías, el que... Mira, y entonces le dices, bueno, a ver, ese hombre, y mira quién lo está diciendo, ese hombre, le dices, pues ya estamos aquí, ¿no? Ese hombre le va a rendir dos orgasmos por hora, dos, cuando una mujer anda alrededor de los 22, 23, y su orgasmito dura de 5 a 7 segundos. O sea, ni la mitad del orgasmo femenino. Entonces el hombre cuando dice, es que, pues es que soy hombre y me cansé. No, espérame. Tienes una edad mental ventral tan chiquita que tu liberación de dopamina te hace que las dimensiones de felicidad sean más cortas y por momentos los orgasmos te cuestan más trabajo. Y ya no te digo después de los 40, 50, que empieza a disminuir esta proclividad. Y entonces el factor es, queridas mujeres, no somos nosotros. Es nuestra edad mental ventral más chiquita o la edad mental ventral más grande de ustedes. Y en consecuencia, vean ustedes, la realidad, cómo se adapta. Colores más intensos las mujeres, saborean mejor las mujeres, olfatean mejor las mujeres, tiene mayor percepción, tacto fino, temperatura a las mujeres. Y además del procesamiento de memoria, en términos generales, la mujer organiza, organiza su realidad de una manera tan intensa que cuando un hombre cuenta un chiste, el hombre se ríe del primer significado del chiste que dio. Una mujer se puede reír 30 minutos del chiste, del mismo chiste, pero ya la entendió de una manera distinta y de una manera más inteligente. La parte más inteligente de nuestro cerebro, que es esta, que la corteza prefrontal, las mujeres la terminan de madurar a los 21, 22 años. Los hombres nos tardamos hasta los 25, 26 para ser maduros. Así que veamos las diferencias que esto tiene. Mira, y nada más te hice una sola pregunta, mi querido Eduardo. Yo no me puedo ir sin utilizar el último minuto, te quiero pedir, sin que nos digas por las condiciones de nuestro programa. Sí. Y al momento de envejecer, ¿cómo nos va con nuestros cerebros? Exacto. Los hombres, si estamos en esta condición, digamos, sin cambiar, si mantenemos este proceso, nos va peor que a las mujeres. Porque las mujeres tienen esta protección de plasticidad neuronal en el tiempo más, digamos, más enfocadas. Y esta diferencia hormonal que le dio el cerebro a las mujeres, esta diferencia, las hace que se adapten mejor a una vejez y a un proceso a largo plazo. Si el hombre no cambia, si el hombre no se administra, si el hombre no hace estos procesos, definitivamente vemos más efectos deleterios en el cerebro de los hombres que de las mujeres. ¿Tendremos que juntarnos nuevamente? Para hablar, nos faltó todavía, ¿qué? La parte neuro... La fisiológica. La fisiológica y la otra. Y los procesos de... Es que soy hombre, entonces son los monos de obra. Pero en términos generales, sí, hablar de la neuroquímica y de los aspectos conductores. No, 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 yo creo que es muy grande, muy grande la información, Eduardo, y por eso dijimos que el experto de expertos iba a estar aquí compartiendo sus conocimientos. Yo le invito muy cordialmente a que no se pierda esta serie de programas que tenemos con Eduardo Calixto aquí en Vejez Creativa. Nos encontramos muy pronto. Gracias.